La Siedad Cuando se mueren la vieja, cuando se mueren no mueren de enfermedad, no mueren de enfermedad Se mueren de pesadumbre, se mueren de pesadumbre ¿Por qué no las quieren ya? ¿Por qué no las quieren ya? Una mujer aburrida y una mujer aburrida Se las arranco al marido, se las arranco al marido Se las arranco al marido La manga de la camisa, la manga de la camisa Que se le habían desposido, que se le habían desposido Que se le habían desposido Que se le habían desposido Mi taita era un avenero, mi taita era un avenero Vendía los vasos a peso, vendía los vasos a peso Por regalera la vida vendía los vasos a peso En cambio yo la regalo, en cambio yo la regalo Y encima piznillo grueso, y encima piznillo grueso Jolela, lelala, 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 y encima piznillo grueso